ay 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 vertebrados hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox en área 51 otra vez porque os gustó los otros vídeos y he pensado en subir otro estaba vamos a jugar modo clásico pero en difícil que venga 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 ala 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 bueno ya lo hemos encerrado dos menos no pasa nada de hecho las vamos bueno mejor no abrirles todavía jason está ahí oh dios mío yo me pensaba que ya no había por aquí por aquí no no dios voy a tirar por aquí no puedes porque van tan lentas las puertas en el modo difícil dónde está dónde está dónde está en el modo difícil lo está más machetado los monstruos lo he conseguido toma por fin lo que estaba diciendo en el modo difícil los monstruos están más machetado son más fuertes y le tienes que dar más tiros para dispararles por eso me he cogido esta arma porque hace bastante daño aunque esperada ahora vuelvo porque voy a mirar creo que no he cogido lo de este tío es que no sé a ver vamos vamos a ver si si se ha clasificado los papeles ahí del asesino ese vale pues vamos a continuar por donde lo dejamos buah este otro este otro este otro nivel otro server vamos a bajar por aquí venga quien se une nadie quiere venir no no venga no porque el modo difícil va tan dentro sabéis que me voy dios mío está muy buqueado el modo difícil no no esto esto va a ser un muy mal así que vamos a nos vamos a ir al modo normal clásico pero normal porque es que si no va a estar las puertas bugueada y y no es plan no 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 bueno aquí están también un poco bugueada las puertas y los ascensores y y todo pero menos en la pistola creo que era por aquí por aquí por aquí aquí no por ahí no por aquí tampoco vamos a poder tirar no me sé no me sé me acaban de encerrar no me sé muy bien los los caminos ni no ¿pero qué? ah vale 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 vamos a tirar es que no hay monstruos o qué pasa aquí es que los han encerrado a todos sí vamos a ver puertas vamos no está el enderman han hecho mucho más chico esto ¿dónde están los enemigos? no ahora que lo necesitaba más que nunca venga no matas personas crack tenía tenía sus pistolas tenía sus pistolas vale ya está todo uff ahora vamos a coger la pistola que hay aquí la pistolilla y la que hay aquí sin que nos mate Granny no 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 la trampa uy creo que aquí son más grandes creo que las han actualizado y son más grandes vale esta pistola es buenísima eh que se creía vale vamos a tirar vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí siempre le cierran al pobre sony exe a la señora y queremos verlo queremos verlo uuuh no mejor no verlo mejor no verlo cuidado eens uuuh no 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 nos va a matar fuera ya quería este matarnos uuh vamos yo que se cualquier arma esta misma Simplemente para tener mejorada alguna Y tenemos esta aquí Para darle caña a la peña ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Que no se muere! ¡Fuera de Kruga! Así que vamos a tirar por aquí Vale, ahora por allí ¡Madre mía! ¡No atino! Un ritual satánico ahí Un ritual bastante satánico Vale, ahora vamos a tirar por aquí Y nos vamos ¡No, no, 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 no! Vale A ver si os puedo enseñar en este vídeo La... ¿Cómo se llama? El lugar Ese lugar que hay que conseguir Esta llaveciña A ver si lo conseguimos Vale, ya nos vuelve Vamos a tener esto Esto aquí Es que no quiero morir ahora Que... Que he conseguido Yo y ese tío Ahora que he conseguido la llave Porque quiero enseñarla en el vídeo ¡No te! Vale, por aquí ¡No! Vale, tengo un arma muy tocha Y sé cómo usarla ¡Sí! Vamos a poder... Mejor vamos a cerrar Aunque da igual porque Os lo voy a poder enseñar Mirad Aquí está este tío Bueno, ¿no? Que lo están... Como que han hecho pruebas con este tío He entrado dos o tres veces a este sitio Entonces Está todo lleno de calaveritas Aquí hay una bola con la que... Pues no sé lo que hacían con la gente Pero hay sangre Así que bueno o no es lo que hacían A ver si podemos empujarla Que creo que se podía empujar eso No Y luego está este asiento Donde nos ponemos Nos podemos sentar Creo... Antes podía ¡Ah, no! Bueno, pues no podemos sentarnos Que le hacen cosas en la cabeza a la gente Y aquí pues que te tumbas Esto ya... Y puedes mirar ¡Bum! Y le cortas la cabeza a la gente Me voy a poner aquí A ver... No, 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 no A ver si conseguimos hacer lo que yo quiero Ah, anda, mira Es que podías cortarte la cabeza Antes no sé No me acuerdo cómo ¡No quiere! Cortarse la cabeza Por fin No quiere esto No quiere, bueno Eh, pues nada Que te puedes cortar la cabeza Y morirte aquí Pero no queremos eso Pues con este tío Que está tan feliz Vamos a despedir el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle like Y adiós Hasta la próxima